No, a ver. ¿Qué las comió? Aquí había cinco galletotas y el vaso de leche estaba entero. Ay, mía. Ya comió todas. Guau, vean todos los regalos que le llegó a mía. Los puso aquí en el árbol. Ay, a ver, a ver, dice Santa, ¿qué nos trajo? ¡Feliz Navidad a todos y buenos días! Vean nomás a mi cachetón, tontón. Y es navideño con su pijama. Y allá está haciendo... ¡La vida! ¿Cómo es la vida que tú querías? La vida es la que tiene el vestido amarillo. Guau, es la que querías, ¿verdad? Sí. ¿Lo trajo Santa? Sí. Un vestido de bella. Ay, no manches, a ver, ábrelo bien. ¡Au! ¡No! A mí a la encanta y se va a hacer, vean lo que le trajo. ¡Qué precioso! ¡Vean! Es un vestido de bella. ¡Es como este! Como el de tu muñeca. Se pasó, Santa Claus los envolvió divinos. Un muñeco que le puso, ¡qué bonito! ¡Ya, un reno! ¡Un reno! ¡Guau, esta es la bella! ¡No! ¡A ver! ¡Faldísimo, mía! ¡Le va tu vestido! ¡Sí! ¡Guau! ¡Bienvenidos a otro vlog! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es la primera navidad de André! ¿Cómo la ven? ¡Woo! Que por allá viene hambre en todo. Ya le toca comer, ya le toca comer. ¿En qué rollo? Es la primera vez que grabo en 25. Que de hecho, hoy es el día importante. Hoy es Navidad. Pero esta vez estuve en friega ayer. Como oscuro se tan temprano. La neta, no estaba con el feeling ya. No quise grabarles. ¡No es cierto! Sí les quise grabar. Pero no andaba el 100. Y Carlos me dijo, ¿Cómo no vas a grabar? Y yo mañana grabo. Mañana es Navidad, David. ¿Cómo no es hoy acá? Pero bueno, fuimos a la casa de la tía Tami. Tres recorridos, ¿no? Bueno, cuatro. ¿Cuatro? O sea, tres fuimos con mi tía. Con mi tío. Con mi tío. ¿Fueron tres? Y el último ya a nuestra casa. No, no. Usted no cuenta como recorrido. Hicimos tres paradas. Imagínense. ¿Ustedes cuántas paradas hacen? Hay gente que se turna cada año. Nosotros, de verdad, siempre vemos a toda la familia, pero es de que un rato, un rato. Si Dios quiere, y si nuestra economía lo permite, el otro año yo creo que vamos a hacer Navidad en nuestra casa porque ya vamos a estar en nuestra casa. Vamos bien avanzados. Les tengo que enseñar en un vlog, a ver si en el próximo vlog los llevo para que vean cómo van a construcción, ¿verdad? Tú eres el que ha estado más... Va a ser diciembre de Pari. ¿Por qué? Haber posadas, haber Navidad, Nochebuena, Año Nuevo. Ay, sí, sí. Él quiere ya hacer todo en la casa. Le digo que, a ver, tranquilo. No, 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 tranquilo. Le digo. Lo va a hacer tu cumpleaños. Sí, vamos a hacer muchas cosas en la casa, pero no empieces. Ni fiesta. Todo, cada mes va a haber fiestas. Están invitados todos. Bueno, les decía que ayer fuimos a casa de la tía Tami y un salón para, Sí, de la tía Tami es caníbalo. Es caníbalo. Es caníbalo. Ahí viene, ahí viene santo. ¡Guau! ¡Guau! ¡ Ihnen, Andrea! ¡Hola, amigo! ¡Mira! ¿Y dónde está tu hermanito? ¿Dónde está tu hermanito? ¿Dónde está Andrea? aquí está vení Andrés vení Andrés ¿para quién es este? este es para mí no es para mí es para mí gracias no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas yo quería yo quería yo quería yo quería tú se la pediste a Santa? ¿quién te lo regaló este? ¿quién? el Grinch ¿el Grinch? ¿te asustó el Grinch mía? ¿estaba feo? ¿y Santa Cruz no te asustó verdad? mira mía dice tu nombre prende luces ¿ya viste mía? ¿te lo quieres cubrir? ¿para qué es cubrir? su vestido para 15 años me gusta me gusta me gusta me gusta y ahorita vamos a ir al recalentado el famoso recalentado ¿ustedes también hacen recalentado en sus familias? menudito ya vi ya vi entonces pues para allá vamos a seguirle echando dulces a la piñata y nuestro carro viene lleno lleno de juguetes ¿verdad mía? ahí está mi ahí está mi Barbie tu Barbie ¿quién te regaló Barbie? nadie ¿cómo que no? aparte ayer te dieron otra vean por allá anda la Barbie está creciendo el cabello mía sí aguas, 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 no pises no pises llego tu boca ¿qué traes señor? hermosillo hielos ¿cómo? solo hielos y papitas de una vez y pegar las más malas esas me gustan pero no esas son las favoritas de Carlos la verdad ¿cuáles son las favoritas? estos son mis favoritas bueno tu papá siempre ha agarrado estos y tostitos están ricas pero no son mis top papas no te pican no muy bien ¿cuáles sí te pican? las de... las rojas Liz ¿cómo? se le acaba de explotar la soda horrible le digo que le dio un zape a Carlos él trajo la soda yami menudo vean así termina una navidad y eso que está limpio ayer había un desastre aquí de regalos y de papeles en el piso pero... pero sí ¡ay! vean nomás a mi cinderella mira a veces lo hacen ¡wow! mira la vean ya tiene muchos disfraces mira para cuando vean sus amiguitos del salón cuando estamos chiquillos vean pues sí aquí está Eloy Junior Carla vean mis papás Paola en casa de Mickey Minnie está curada de hecho esto se lo regalamos a mi mamá a mi navidad otro con esta foto ¿ya viste a Eloy? Alba mi carilla brinca el tío Eloy aviéntate aviéntate arriba delantele y la novia de Eloy Alvita se trajo unos chocolatitos de yeyo se los estamos asaltando a mi y a mi el Andrés está por allá caía aretes tu hija y se le perdió los normales la mía lo estaba ajuareando el tío Eloy ay dios ya ya está mi agua puse a calentar agua Raya y ella siempre aquí tiene esos tecitos todo muy ordenadito y allá arriba mi papá se hace este licuados de la mañana entonces se los lleva pero me encantó que tiene todos estos como navideñas para llevar entonces ahorita me hice uno para llevármelo ahorita pero bien no yo me los tomo así sin nada es como el tecito padrísimo pero le pones pila porque no le puso pila así es de pila ahora que esta disfrazada mía de los cuatro disfrazados miren los ojos pero se ríes en los sueños ay por chau 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 chau